El Complejo Polideportivo Municipal de Sanlúcar fue el escenario de la presentación del cartel anunciador de la octava carrera popular Virgen del Carmen. Tendrá lugar el próximo 2 de julio. El delegado de Deportes, Jesús Villegas, la presidenta de la Asociación de Mujeres Agarbeneríensis, María Dolores Rodríguez, una representante de este colectivo, Fanny Jiménez, y el coordinador de la prueba, Damián I, fueron las personas que intervinieron en el acto. El delegado de Deportes agradecía la labor que realiza esta asociación durante todo el año y el esfuerzo de los voluntarios que en la misma participan. Darles las gracias porque la labor que está allí realizando tanto la Asociación de Mujeres Agarbeneríensis como la Asociación de Vecinos hace una labor impresionante, no solamente ahora en la carrera, sino durante todo un año de actividades y de elementos que se realiza allí en Balanza, durante todo un año. Yo solamente quería ampliar un poquito a la colaboración que existe y a los patrocinadores de Mujeres Agarbeneríensis, también de Padronato, que es los voluntarios. En los voluntarios es muy importante siempre hay una carrera porque está desde antes de la carrera por toda la carrera y, obviamente, después de la carrera para dar todo, que no ocurra nada y que todo se desarrolle con normalidad. La prueba está organizada por la Asociación de Mujeres Agarbeneríensis y la Asociación de Vecinos San Jerónimo, una carrera que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sanlúcar. La primera salida tendrá lugar a partir de las nueve y media de la mañana en la calle Puerto Barrameda número 35 en la Plaza Isabel la Católica. Los participantes quedarán distribuidos según la edad de los mismos. La máxima distancia será de siete kilómetros y la mínima 50 metros. Habrá también tradicional entrega de trofeos. Todos animaban al público a acudir a esta cita. Las inscripciones se pueden realizar en www.dorsalchip.com. Recorre toda la trayectoria de dando a la playa, andando a arpinar. Es una carrera de siete kilómetros y cuando terminemos la carrera grande, como decimos allí, la de los mayores, habrá de varios tipos de pequeños. Solamente animad a que participéis, que queremos tener un día de convivencia y que potenciemos el deporte, que es lo mejor para todos, para mayores y niños. La carrera es asequible para todos los públicos, tanto para el preparado que puede un poquito más rápido como para el que está empezando y poco más. Después no es solo la carrera, es la convivencia, es meterte en el mundillo y ya si empiezas con una carrera de siete kilómetros, que es muy buena para iniciarse, ya empiezan a gustarte un poco más las carreras. Después tenemos más carreras durante el verano, que también van a ir compañeros de varios clubes aquí de Sanluca y animo a toda la provincia y a todos los compañeros que están iniciando el deporte. Tampoco quiero irme sin animar a las familias, que esta no es una carrera solamente para personas que estén preparadas, sino que las familias echan un día muy bueno desde que empieza por la mañana hasta las doce, una de la tarde estamos allí, entrega de premios, hay un ambiente muy bueno y lo importante es participar y fomentar el deporte entre todos los públicos, tanto niños como mayores, como todos los públicos, que entre todos los ámbitos. Y que es una experiencia muy bonita, que nos regalan unas camisetas, que nos ponemos guapísimos y que hay que asistir, que hay que fomentar este tipo de actividades y el deporte es muy importante. Gracias por ver el video.